Y de repente un día me llama Juan Manuel Rodríguez Nakazone y me dijo, bueno, tranquilo, en fin Hicimos muy buenas migas con Nakazone Y me llama Juan Manuel y me dice, ya, ahora vamos ¿En serio? Le dije, sí, ahora vamos, vamos ¿Cómo se llama? 4020 Ya 4020, ¿de qué se trata? Ahí está, pues mira Está buena esa foto, ¿eh? Chepo Buen palto, ahí está el grupo Está buena la foto 4020, ¿y qué? Este no me acuerdo Eran de los que tenían Dos generaciones ¿Ya? ¿Cómo que tengo que ir yo con 40 si tengo 50? 40 barrillas, de 20 barrillas Ahí fui ¿Y qué tal la experiencia? ¿Cuánto tiempo, me dicen? Tanto por dos semanas, cerrado ¿Dos semanas? Sí, tenía que pagar la... Tanta cosa que uno debía, vamos, cinco meses y medio ¿Te quedaste cinco meses y medio? Cinco meses y medio Igual facturaste, rico Sí, sí, claro Y además dentro la vianda, la colación Algo de ramos Sí, pero hay que ser muy tonto ¿Por qué? Dime todos los relates que hay ahora ¿Cuántas mujeres hay? Este era puro güey, 20 era... No, de mala suerte Yo sabía de relates Ahora se sale con pareja Incluso se sale con polola Una mujer y 40 y 20 pelotones Y así todo ¿Y cómo lo hiciste cinco meses y medio entonces? Caramba Me puse curioso ahí Cinco meses y medio encerrado con puro hombre Y 40 y 20 Oye, ¿sabes una cosa? Y uno está creciendo, uno está aprendiendo Abriendo la mente ¿Cuál es mi cámara, señor? Esta, la acá Yo le voy a contar una cosa Yo al pollo no lo conocía Ya Yo al pollo lo veía y decía Esteban Tenía mi opinión Porque no se la pienso decir ahora Porque ahora ya es buena Ya Y no era mala tampoco Y yo dije Yo con este estoy seguro Que si vamos a un reality A un programa A un concurso, a un festival Vamos a estar muy bien Tal como lo era Con el Checho iran No, perdón Con el Miguelo Con el Lolo Peña Yo con este No, pero no me comparís con esos gallos Esos gallos son unos desordenados profesionales Yo soy un tipo Que muestra una cara en la tele Porque mi rol es divertir a la gente Pero Tu próximo programa Si es conmigo, viejo Te va a ir muy bien Ya, escúchame A ver En el reality ¿Cómo sobreviste a las 5 y media? Más allá el chiste 5 y media Pero eso Hay que tener el temple Porque no era tu hábitat O sea, tú soy un tipo que no Hay gente que es Gente reality La Adriana tiene como 6 reality Hay gente que se dedicó a reality Yo no Esa es su actividad Tú no tenías idea del formato Yo no En el primero no fuiste por el fermo Y aquí te metieron para dentro Claro Y ahí, ¿cómo lo hiciste? Porque además La idea del conflicto Que ojalá hasta agarrís con algo Como Gray Mecha Corta Y soy Mecha Corta Por eso concluyó Aquí lo tenemos Que pelee con este Le tiramos a este Y soy Mecha Corta ¿Te provocaban? Sí ¿Y cómo respondí ahí frente a eso? Eso no se hace ¿Ah? Venga, venga Le decía yo Uri Ah, fuiste paternal Venga Sí Uri, venga Ah, maduraste No puede escupir, puñol Anda derretando No, claro Era el inspector de la colección Exactamente Qué bueno Churaban cuando me echaron Porque tú sabes Cinco meses y medio Cinco meses y medio O sea, llegaste hasta el final Yo le decía Casi Me decía No te puedes ir ¿Por qué? No te puedes ir Venga ¿Con qué te hiciste más, amigo? Con el Lolo Peña Con Lolo Peña Con Chito Con Junior Con... Junior Playboy Al final Al final ¿Qué estás poniendo la voz? Hola, viejito ¿Qué? El Junior Junior Playboy Pero personajes que en tu vida te habrían topado O habrían hecho un diálogo Ellos, vengan Te digo eso también Hola, viejito ¿Dónde está el Junior? ¡Nie! Oye, pero te abrió la cabeza ¿Viste? ¿Te abrió la cabeza? Sí Super asimpecable Oye, ¿dónde está hasta acá? No, si lo ponen aquí los pesados psicópatas Escúchame Pero entonces eso Es un aprendizaje En términos de tolerancia Sí, pues De bancarse a estos gallos Junior, venga Que no serían amigos tuyos ¿Hace cuántos días que no se baña? Vaya a bucharse ¿Y hay que echar a morbo? ¿Ves tú? Vaya a bucharse Ah, ya, pero eres como el profe El maestro Ahora pasaste bien al final Muy bien Y lo volvería a hacer Cinco meses y medio Un cerro de tiempo Cinco meses y medio Y encerrado Junior, ¿qué? O Chito O Trillado O Lolo, ¿qué? Tengo que comer papas fritas Ya, pero me cuenta algo Y me las hace Ya, les decía Ellos me hacían papas fritas Yo les contaba cosas ¿Qué? Sí, es verdad Ah, pero la pasaste bien Muy bien ¿Esto cuándo fue? ¿Ese no tanto? El año 2011 Ya Cinco años atrás Ya, pero ¿qué te pasó a ti con eso? ¿Te reencantaste con la tele? ¿Y le dijiste Está en la tele ahora? ¿O esto es más bien Lo voy a masticar un rato? La mastiqué Lo volvería a hacer Y volvería Y ahora iría a los programas Te relajaste La estáis pasando mejor Sí, sí Oye, pero si un programa Ya va Y ahora va ¿Viste que era bueno el proceso? Sí Eso es innecesario No, un gallo grande Ya, va para la pausa Una pausa comercial más